Buenas noticias para ti. Aquí hay buenas noticias para ti. ¿Estás enfermo? ¿Te duele el corazón? ¿El pecado te ha hecho un esclavo? Aquí hay buenas noticias para ti. Jesucristo vive y te ama mucho. Jesucristo vio todas tus necesidades. Jesucristo venció el pecado para que tu fe se esmide. Él venció enfermedades. ¿Quieres conocer a Dios y ser su Hijo? Oh, bautízate en las aguas y pídele a Jesucristo que te llene con el Espíritu Santo para hacerte más fuerte. Ora mucho, estudia su palabra, busca la compañía de Dios. Camina con Jesucristo. Él tiene mucho más para ti adelante en tu vida. Gracias por ver el video.